hola 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 como estamos como estamos mis amigos aquí de nuevo del jardín citó de la casa este aquí estuvimos esperando a producción que llegara de trabajar pero llegando va llegando la señora que tal le fue en el trabajo amor gracias a dios estuvo bien pesado estuvo pesado pero le hablé en la mañana y me dijo que estaba despacio y así estuvo ahora también pero yo lo que hago es pedirle adiós y encomendarme que porque no deja de sentirse uno mal verdad que abran el negocio y que abre el negocio uno porque aquella soledad pero no los trabajadores y me dice doña mira hoy está igual que la semana pasada me dijo solo moro solo pero desde mediodía para abajo y nos topan me dice ya donde se levanta la gente quizás me dice viene cabal gente ahorita chicas y nos cerramos todavía estuviéramos ahí bien matados y pues los trabajadores dan las imágenes y hasta para mí y andarle buscando llantas para ir para acá atendiendo clientes y todo me canso me duelen mis pies se me hinchan pero pues hay que darle gracias a dios que tenemos trabajo porque ya ven a veces uno también puchica no tiene ni para comer y se lamenta o sacas a vender y no vendes nada te entra como saliste no gracias gracias a dios la llatera pues verdad tiene ya su clientelita establecida hasta los trabajadores tienen sus clientes llegan a buscarlos no buscarlo no dice yo quiero que me atienda fulano que bueno para sus cinco pesos de dólares de propina porque los atienden bien y le van bien gracias a dios y dios es grande miren este muchacho me traje un muchacho de allá del trabajo allá anda miren jairo trabajando este cortándole el arbolito después del trabajo si yo les pago gente son muy trabajadores los muchachos para que en vez de dárselo a otra gente yo le pregunto mire hoy voy a hacer esto o ellos me preguntan doña hoy no hay nada en su casa y presida no sé qué porque yo sé que ellos lo hacen con intención de ganar algo pues y nada menos ahorita que estamos que vamos a salir yo le pregunté le digo todavía le digo así me dijo vamos en un par de horas me lo he hecho y hoy cerramos a las 5 de la tarde y siempre cerramos hasta las 7 entonces dos horas antes es que mira mi amor yo te voy a decir una cosa hay varios tipos de inmigrantes hay inmigrantes que vienen y no hacer más ni por más que les busquen un trabajo por más que les busquen un part time un tiempo extra no lo hacen no lo hacen no quieren trabajar más y hay unos que no dejan el centavo si no yo me acuerdo pues todo después que miren gente ya trae también uno yo me acuerdo en el salvador gente yo hasta ajeno lavaba pues yo para deber de conseguir el bocadito que qué era lo que gastábamos nosotros cuando nos casamos tres colones diarios bueno pero los tres colones 50 centavos la docena de ropa y lavado y planchado no si es dura la vida solo el que no sabe solo el que no sabe todo lo que uno batalla todo lo que cuesta para ganar si uno su centavito gente llegué aquí a los estados unidos vendí eibon benditiara bendijo mentirio bendito power que es lo que yo no he vendido eibon aunque bueno que todo de todo vendí a mi nieto que llegaron mis nietos ah y este y hacía comida que pocosas que atol de lote que tamales que sándwiches que panes con gallina que es lo que no hacía yo pues ah entonces si usted quiere salir adelante de esa manera lo va a hacer si lo va a hacer aquí hay muchas maneras de sobrevivir hombre y peores no estamos unidos hay que buscarle el dólar aquí está gente aquí todo es dinero y ahora está el dólar en el salvador también es de rebuscarse también pero imagínese si usted no trabaja como le va a llegar dinero no llega toda la vida va a vivir oprimido aquí no estamos unidos con un chequecito de 8 horas a la semana ya estuvo no 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 que paso mijo bueno llegaron mis nietos ya temprano ah eso mijo por fin que tal hijo abuelo y van a salir otra vez si si o no que tal todos hola aquí están miren ah déjame presentárselo que venga la Sam también ya vengo la Sam ok miren aquí está este te picó la nalga la rosa verdad y una espina de la rosa si me picaron aquí está Oscar Junior miren aquí está el chele el chele el nietecito de de Janet perdón el hijo de Janet ahora su mamá anda lejos este disfrutando de su fin de semana su fin de semana pues verdad un saludo a ella saluda a tu mamá hola madre que hayan ya que sabemos donde andas si paseandote disfrutando pero los bichos también cuidados va llegando va llegando de pasear mi nieto y este pasa tiempo con los abuelos que tal hijo te gusta venir aquí a la casa de los abuelos siempre aquí me encanta venir aquí como aquí podemos disfrutar todo con mi abuela con mi abuelo como hoy me hizo un buen buen frijoles buen frijoles que me hizo frijoles fritos frijoles fritos salvadoreños y le hice y también le hice y también le hice papitas con huevo pero que pasó con papas con huevo hijo cuando me lamenté la zamata ya comió todos los huevos yo no había nada porque te dormiste entonces te dormiste mucho si pero que bueno que se comen todas las caminitas que esta del pobre viejo les hace pues verdad a ellos les gusta mucho venir aquí comer comida salvadoreña porque yo cocino más salvadoreña mira hijo y este en noviembre vamos a ir para salvador verdad si para la boda ya están preparados ya hay pasaportes si ya me ya me estoy poniendo más flaco para la boda esa vas a ir a la boda de la abuela si a cumplir esos 50 años de matrimonio la viejona verdad volver a amarrarme yo queriendo me divorciar otros 50 si para otros 50 no se puede si no pues también van a pasar buen tiempo allá con con la familia verdad con todos se van a reunir todos si se van a reunir todos hijos nietos todos van a andar por allá vamos a pasarla bonito gente bonito y este y les cuento que ya para mañana voy a las gallinitas horneadas ya están afuera madre ya están descongelando ya están afuera ahorita las vamos a marinar a preparar a preparar a preparar el picado para que no nos toque tan pesado de un solo va ahí les voy grabando paso por paso y primero dios después que estén los vamos a echar los ricos panes salvadoreños también para voy a invitar a mi hermana a ver si puede venir mi hermana mayor para que venga ella también a disfrutar ya le dije a mi cuñada a mi cuñado tal cuñada mi esposo pues que vengan nos vamos a echar un pancito y mañana viene el otro chele nos viene a visitar el otro chele el chele chiquito viene mañana viene mañana o si mañana va a venir a comer mediodía la onda van a venir por ahí me dijo este Kevin que mañana le llego por ahí pues mañana voy a cocinar las gallinas para que comamos ricos panes para comer los ricos panes ajá que este sabroso todo que quede bien rico ahí traje aceitunas porque no había traído ahorita pase a comprar mas aceitunas y salsa perrin para tener todo listo para tener todo listo si porque hay varias personas que van a estar pendientes de ese video si pues hay mucha gente que quiere ver ese video de las gallinas horneadas acordate que ya viene Thanksgiving y viene navidad ajá no mas que Thanksgiving no lo paso aqui lo paso ahi en El Salvador bueno pero ellos ya van a poder hacer su palito ah si ya van a poder preparar ya ni nada donde estas allá cuando? no así aquí? que vamos a pasar navidad y año nuevo vamos a comernos el pavo el torqui el torqui relleno también relleno y cuetes tambien y cuetes si primero dio y los regalos los regalos de navidad los regalos de navidad que no deben de faltar también quisieramos pasar tambien quisiéramos pasar allá verdad pero pues aqui esta practicamente nuestros nuestros nietos nuestros hijos y este pues ese dia hay de pasarlo en familia verdad si si pero pues te vamos pensando porque al rato si podemos que pasemos todos mis hijos y nietos allá la navidad pues nos pasamos tambien y la pasamos allá ya es mas bonito es mas libre para reventar cuetes va porque aqui es prohibido aqui tiene uno que andarlo reventando escondidos si o solo estrellitas o solo volcancitos para que ellos se diviertan era como va quedando el palo ya casi va a estar ya casi no vamos a cortar todas no solo las ramos bellas chicas cuando le corto la yarda todas me pegan en la cara estoy bien grande adios adios a los a los suscriptores y saludos 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 a mi madre saludos de julio mi abuela que esta allá mi abuela todos mi familia aqui me estoy portando bien si dale like y puse la campana a la campanita asi es gente asi es que gracias a ustedes tambien pues porque estan este siempre a la expectativa de los videos gracias a dios hoy si vamos creciendo vamos para arriba y todo eso se lo debemos a ustedes ya saben que lo que el canal esta colectando es para ayudas para los juguetes para ayudas para vivir para lo que sea gente para poder ayudar a la demas gente mire mi gente como esta quedando el palo ya casi va a estar listo ya aqui el joven jairo se esta encargando de dejarlo bonito porque esta demasiado parrado para abajo y ya estaba topando casi al suelo y no le da chance a la si ven ustedes ahi alrededor el zacate no crece por la sombra ajá mucha sombra pero ahi anda el catrachito el jairo jairo mero mero honduras mero mero honduras jairo y de ahi abajo me le mocha asi un poquito quitar todo ese monte feo de eso mismo vamos pues miren aqui seguimos pues seguimos este digamos platicando ya aqui estamos gente como les digo ya vamos a ir a preparar la gallina que dicen que la saco si las tengo afuera porque y la carne puerco tambien si la carne puerco esta pero como esa va a tardar mas mañana la vas a preparar mas ahora mismo no y pues el picado en la noche lo hago en la noche asi ya mañana las meto al horno pero como quiera todo lo que haga ahora empezamos a grabar y si no mañana en la madrugada me levanto temprano a hacer todo porque yo quiero para la mediodia la una dos ya estemos teniendo pares pero cuantas horas son de como se llama de cocimiento pues la gallina digo yo que una hora y media porque el pavo yo le doy tres horas a los pavos le doy tres horas pero acordaste que las gallinas son algo duritas tambien si y todo eso es lo que tiene uno que ver aunque ahora yo he estado viendo videos gente de gallinas panes con gallinas que hacen de las de salvador verdad la gente casi nadie ordeña gallinas ellas las cocen cocen el pollo, cocen la gallina luego las fríen, preparan el recaudo la aderezan todo lo que le ponen a la gallina asi que vamos a ver si nosotros cosemos las gallinas aunque sea una hora no es que es que a mi me gusta meter las crudas para que queden bien horneadas porque por hoy le llamamos gallina horneada pues porque de un principio uno la va a picar le da vuelta al otro lado y asi la va llevando pero tambien yo recuerdo que la navidad que pasamos allá en san salvador este recuerdo que mandaste a hornear una gallina y cobran caro cobran caro osea que es demasiado pues mucho dinero cobran pobre gente aparentemente se le llaman gallina horneada pero no son horneadas son cocidas y fritas pero tienen el mismo sabor porque como dicen este lo que da el sabor es el caldo el caldo si el jugo que usted prepara ese es el que le da el sabor a la gallina y el picadito porque todas las aceitunas el vino que uno le pone a la a todo el condimento que uno prepara y ya tenes el vino hija y ahi tengo la botella porque iba a comprar mas de cocina pero mi hijo me regalo una botella hace tiempo no es si pal dia de mi cumpleaños me regalo una botella de un vino caro si y me tome quizas como un traguito y ahi esta el vino la botella ahi va a servir para la cocineada ahi va a servir para la cocineada asi de que pero vale la pena pues me da que se esfuerza porque el el sabor del de la gallina queda muy rico asi que bien sabrosa la gallina horneada el pavo el arrocito ahi miren que todos estos trabajadores yo todos los años estoy aqui para el tesqui o para navidad yo les hago su su pavo y ahi le llevo un compro toppers en la tienda y cada uno le llevo su toppers con comida roja y lo que preparo ensalada de papa no hombre si es que se quedan siempre estan esperando no y siempre me preguntan ay doña cuando va a ser como hoy si voy a hacerla y les voy a dejar un supa y les hago arroja y luna y ahi van a ver ahi se van a acordar no ellos les encanta eso si les encanta mucho y quiero hacer los tamales de chipilín con frijolitos tambien traje el oroco de la tienda vamos a ver lo que traje les voy a enseñar esto es lo que trajiste amor lo que pase a comprar ahorita ahi de carrerita gente miren traje mas mayonesa porque no estoy segura que solo tengo un bote y voy a hacer un poquito de escabeche para los panes tambien para los panes y ese es las aceitunas las aceitunas que no deben de faltar esto lleva el picado y como el picado se rellena la gallina y se le echa encima entonces aceitunas van por todos lados por todos lados rico traje mas salsita perri no hombre porque no se si tengo salsa magui de la que traigo de ella si ya no me acuerdo yo ni que tengo ni que no tengo el chile ciruela chile ciruela chile ancho vamos a usar dos bueno y este si ya no tengo ya no habia comprado traje una lechuga porque ahi no hay berro una lechuga ahi no hay berro pero voy a ir a buscar berro mañana temprano a ver si hay hoy no con la lechuga va todo depende de como me sienta ya de ahi esta con la lechuga se hace hija si le traje dos repollitos para el poquito de escabeche para echarle los panes tambien rico asi que nos espera una trabajacion y aqui que mas traje ah traje el adobo este es este sazonador completo sazonador completo porque adobo tengo ah bueno y traje loroco para echarle los tamales eso mira ve miren ve esta loroco 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 fresquecito 2.69 vale ahi pero ya se quita las ganas cualquiera ah si y no hay arriado que me lo tiren y miren jocote corona jocote de corona jocote de corona jocote de corona ahi esta viene el pase de la bolsa de jamaica si delicioso donde estan las gallinas yo no las mio afuera las tengo afuera afuera como va a ser todo asi que esperamos que este video les haya gustado es un momento de contacto con ustedes como los he dicho es para sentirnos cerca para poder platicar yo no los miro pero ustedes si nos estan viendo asi de que les damos las gracias por ese apoyo que nos estan dando y esperamos que sigan apoyandonos para que que sigan mandando mensajitos si para que la la fiesta de navidad sea en grande piñata pizza o sandwich de pollito ahi y los juguetes que diosito me los bendiga y hasta pronto